¿Qué tal mi gente de Redactual? Yo soy Aipi. Yo soy Gazoo. Hoy estoy bien triste por esta noticia que realmente ya lleva como una semana, pero es que tenía que recuperarme. Viene una precuela de Supernatural. ¿Por qué? Porque seguimos viendo cosas de Supernatural. Mira, la cosa es que contra si fuera una secuela de... yo recuerdo que hubo... es que hay una temporada que ellos conocen su familia, que eran hombres, qué sé yo, importantes. Que eran cazadores, todos eran cazadores. O sea, era como una organización. ¿Por qué no hacen una precuela de eso? ¿De cómo empezó? Pero van a hacer una precuela de la familia de ellos, del Paila Mike, que ya lo vimos en la serie. ¿Tú me puedes explicar por qué? Continúa. Mira, Supernatural. Tiene un espacio bien bonito dentro de mi corazón. Claro. En una esquinita ahí. El mío también. Hasta la quinta temporada. Siendo franco. Yo no terminé de ver Supernatural. Yo me quedé como hasta la novena temporada. ¿Quién termina de ver eso? Yo quedé hasta la novena temporada porque me cansé. Yo dije, no puedo más. Ya yo me cansé de los vampiros y los hombres lobos. Yo viví. Yo viví. O sea, no puedo más. O sea, y tengo que ser muy sincero. El potencial de Supernatural era increíble. O sea, veíamos todas estas leyendas urbanas, criaturas que nosotros sabíamos de ellas y nunca vimos como que historias de ellos. Wendigo. 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 Neoma Pomolembe, que era el cuello largo ese que estaba en el lago también. O sea, hay un montón. Yo puedo seguir toda la noche. Pero que, pues realmente también hemos visto series como Grimm, que Grimm también estaba haciendo lo mismo. Habían criaturas, leyendas urbanas. Muchas series trataron de emular esto y cosas, ¿me entiendes? Bueno, la realidad es que Supernatural comenzó todo. O sea, todo comenzó todo. Hay que darle su crédito. En su tiempo era la serie del momento. O sea, y tengo que admitir que también eran personajes como Crowley. O sea, que yo digo que Crowley fue lo que ayudó un poco a que las temporadas siguientes fueran un poco más fluidas, porque en verdad son asquerosas. O sea, es mi preferencia. No, la verdad. Mira, desde la season 7 para arriba muere uno de los dos en todas las temporadas. Muere uno y resucita a mitad de temporada. Muere el otro y resucita. O sea, mi problema con esta serie, o sea, en su conjunto cuando empezó a llegar a la novena, era como que si el tipo se murió, déjalo muerto. Déjalo muerto. Y eso afectaba porque tú sabías que iban a revivir. Sobre la muerte no importa en esta serie. Tú sabes, a ver, cuando muere el que los crió, el que se pasaba con ellos. Sí, de la gorrita. Bueno, eso tocó cuando pasó por el primero. Pero después cuando se sabía que podía... ¡Ay, lo ve! Otra vez en el pulgatorio creo que es, que lo ve. Pero entonces todas esas lágrimas fueron en vano. O sea... Mira, viene una precuela, se llama The Winchesters. Va a explorar cómo el pai conoció a la mãe y tuvieron la familia, que ya lo vimos en la serie. ¿Por qué estamos viendo esto de nuevo? No entiendo. No sé si va a volver Jeffrey Dean Morgan, que es el pai de ellos. El pai de ellos. Que es el de Walking Dead, el del bate. El del bate. No sé, no me interesa. No sé por qué estamos teniendo esta discusión ahora mismo. Porque... Y vuelvo y te digo, tantas historias en este mundo que está bien, son interesantes. Pero ¿por qué la familia? ¿Por qué llevamos 16 temporadas? Mira, y hay que admitir, la historia realmente del estudio, lo que pasó con esto fue que estaban haciendo tanto y tanto dinero, que la gente lo estaba pidiendo como que más. Y pues básicamente se quedaron sin imaginación y ellos lo dijeron. Tienen sus manos indicadas, tienen sus manos indicadas. O sea, pero ellos lo mismo lo admitieron que se quedaron sin como que una imaginación de qué hacer y como que trataron de continuar esto con una historia. Es que contaron todo, lo contaron todo. Todo. Es como que de algo simple que empezaron a ver fantasmitas y estas criaturas que nadie las conoce, a de repente hacer el apocalipsis. Ser parte del infierno, parte del cielo. Después viene Crowley, que está encargado del purgatorio y está con ellos. Viene un El Ángel, que termina siendo también gay, ¿verdad? Se convierte en gay. Creo que al final si Castiel, si es que se llama así. O sea, creo que al final se enamora. Están pasando muchas cosas. Se enamora de Dean. O sea, era un revolú... No sé, yo vuelvo y digo, yo tampoco lo terminé. Yo vi el final, la última escena. Incluso hasta la última escena, que la vi en YouTube. Que muere, verdad, spoilers. Muere Dean. Está Dean contra la pared y el hermano que ni me acuerdo el nombre. Como que despidiendo. Y yo, wow, no podían coger un momento, qué sé yo, en una explosión atrás. Estaba dentro de una casa en una pared y Dean muriendo. Como que me voy a ir, brother. No podías hacerlo en una montaña o algo. Es que la relación de ellos no volvió a ser la misma después, creo que de la quinta. Porque de repente ellos como que empiezan a tener esta vida normal. O sea, un trabajo. Una mujer. Y de repente como que no se hablaban. Y de repente como que se les hacía difícil hablarse, verse, no sé cómo explicarlo. Pero era algo bien confuso. Demasiado, diría yo. Sinceramente vimos la vida completa de estos personajes en una serie. No entiendo por qué. Porque yo sé que sí, el nombre Supernatural pesa. Tienen su fanaticada. Siempre la va a tener. Yo en un momento fino de ellos. Yo estaba juqueado. Porque yo la vi hace poco. Yo la hice como cuatro años. Fue que yo empecé a verlo. Cada temporada tiene, ¿cuántos episodios? Veintipico, treinta episodios. Y no son cortos, son como de media hora. De cuarenta a media hora. O sea, que hay mucho contenido. Las primeras, la Sison 1 y la 2. Para mí son increíbles. La 3 y la 4 también. Porque vemos esas cosas de que en todos los capítulos es algo diferente. No es como que era una historia corrida y sin sentido. Que eso empezó a pasar en las demás temporadas. Yo creo que debieron continuar con ese concepto. Porque hay muchas criaturas. Ellos no las exploraron todas. Pero se puso bien complicado con el cielo, el infierno. Los ángeles son malos. Los demonios son buenos. Ese episodio a mí me perdió. Dios es que es malo también. Dios es malo. Ellos llegan al jardín. Al jardín de Dios. Este es uno de ellos. No creo que si era Sam Odin. No me acuerdo. Llega al jardín de Dios. Y hay un tipo ahí. Y... Ah, ¿tú eres Dios? No. Dios no está. Y como que ¿dónde está Dios? Dios no existe. Hace tiempo. Y yo me quedo... ¿Y a dónde va a llevar esto ahora? ¿Qué tú quieres llegarle? Y entonces como que sigue explicando algo que no da sentido. Y tú... Ajá. Lo que ya entendí. Y como que... ¿Cuándo se acaba el episodio? O sea... Esta noticia me deprime. Porque te demuestra la poca creatividad que tiene Hollywood. Con tal de exprimir en vez de hacer un spin off de otro personaje del mundo. No sé. Sí. Esto es un ejemplo de... Este tipo de compañías que lo que quieren son chavos. O sea, porque si tú llegas a hacer otro y tú amas tu trabajo y sabes que el proyecto está bueno, déjalo ahí. Si no me equivoco, esto es de CW, ¿verdad? Eh... Sí, de CW. CW, que son los creadores del Arrowverse. Que son otras series asquerosas más, que las siguen exprimiendo todas. Y Arrowverse tiene sus fanáticos. A mí no me gusta, pero yo respeto porque tiene sus fanáticos. Si a ti te gusta Arrowverse, ¿por qué? Solo te pregunto por qué. O sea, te respeto Flash las primeras tres seasons. O las primeras dos de Arrow. Pero ¿por qué tú sigues viendo el Arrow? Porque aquí como lo dan en guapa, pues la gente se aborrece de ella. No, discúlpeme. Sé que tienen fanáticos. Estoy bromeando. Pero nada, gente. Queremos hablar de esta asquerosidad de noticias. Winchesters, la precuela, viene pronto. Me imagino que tendrá como siete temporadas mínimo. De la historia que ya sabemos. La vamos a ver por siete temporadas. Siete, ocho, nueve, diez, no sé. Dejanos comentarios. ¿Extrañas esta franquicia? ¿Estás cansado como nosotros? ¿Piensas que esto es súper innecesario? ¿Lo quieres ver? No te molesta, no te molesta para nada. Cada cual con sus gustos. Pero nada, gente. Gracias. Dale like. Suscríbete. Y hasta luego. Chau. 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 Chau.